¡Es una cumbia! ¡Tómala! ¡El increíble sonido de Samurai! ¡Es otro rollo! ¡Vamos! ¡Una cumbia! ¡Pues tómala! ¡Flexión! ¡Flexión! ¡Movimiento sonido! ¡Venga los amores! ¡Oye que amor! ¡Oye que amor! ¡Gien! 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 ¡Vamos a ver el más sabroso! ¡Que venga, que venga, que venga el llamado! ¡Para la famosa! ¡Aitana! ¡Para Pepe y Nativita! ¡Que venga, que venga! ¡Festival de Cumbia! ¡Festival de Cumbia! ¡En el festival! ¡Con gozo el cumbio! ¡Festival de Cumbia! ¡Yo me voy a gozar! ¡Del ritmo del tambo! ¡Yo voy a bailar! ¡Ya estando en salón! ¡Comienzo a sudar! ¡En el cubio! ¡Y levanta el tambor! ¡Y que salga el sabor! ¡Con gozo el cumbio! ¡Para el tatuito los dos! ¡Y la familia tía! ¡Yo voy a bailar! ¡Ya estando en salón! ¡Va Miguel! ¡Que venga, que venga el llamado! ¡Siempre sabrá este susto piante! ¡Apestival de Cumbia! ¡Animales y doyes! ¡Para la famosa! ¡Festival de Cumbia! 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 Es el tiempo para los cajeros de Testoyuca Topo Isarei, Lilia Rebelde, Tepillo Que venga, que venga, que venga Festival de Jumbia Emotecillo Texcoco Samurai Sonido Chimbal Sensación Valencia Y La Delicia Nos vemos Viene el primero de marzo Añar nos vemos Motecillo Texcoco El Lazo a Lazo Valle Lazo a Gaby De tres princesas Dulce G La pequeña Gaby Siempre está por ahí Miguel Martínez Dos a Siongolocho Santamaría Texuanulco En Texcoco En Tortuga El Lazo a Lazo Mi amor no es algo inevitable Difícil de entender Si mi amor Jessy nunca te voy a perder Para su negrito Opeta y sabroso Que venga, que venga el llamado Que venga, que venga La décima de Jumbia Vamos a bailar Decimal de Jumbia Fliximania Dispuliendo El movimiento sombrero ¿Te gusta gritar? Bien, bien, bien Es el Bermis Areli Sánchez La divita Texcoco Samurai con guerra El corazón Que venga el llamado Para el Mohamed El pollo El sapo Desde Calculapa En Tlaxcala Venimos con Estadio Samurai Estadio Sánchez Los Juniors Teníamos que venir Para el tambor Para Tlaxco Para Muñoz Y la gente De Pinsaco En Tlaxcala Y al ritmo del tambor Yo voy a bailar Y al tendencia Pienso sudar En el cumbia Ay, levanta el tambor En el festival Paquillo Lech Con voz al cumbia Yo me voy a cruzar Y al ritmo de Todos los competis Sabrosos son tuyos Para Adrián y los malditos Compete En el cumbia Que venga Que venga Que venga El llamado Que venga Que venga Festival de cumbia Que venga Que venga El llamado Para mi bella Jester Lee Soni Loco Rica Ale Asociación Inquieta Curvy Chicas Sexy María Grins Pequeña Soni Selly Chicas que locura Fabi Princesitas Jep Dani Treviso De Cristal Joker Angelitos MK 07 Vanilleoma El más sabroso Para Superbandes Copio de Terzoyuca O Miguel Martínez El más sabroso Vamos a bailar Somos el clima Somos sabrosos No lo te vengo a buscar Somos los sexu Siempre te vamos a apoyar Bien Bien Sabes Dos seguidores Número uno De Texcoco Dos estaciones S.C. En Tacumalapa Chino, Monqui, Bebé Siempre sabroso Bailé Ahí va Tema dedicado Para mis esponjas 16 aniversario Que venga El llamado Que venga Mi comorra Sonidos carmenos Que venga Que venga Que venga Que venga Vete y balde y cumbia Y levanta el tambú Dice la UDG Unión de Grifos Para Cobas y su novia Con voz al cumbia Para el frito Sara Ebe Para Yasmín y Chava Y al ritmo del tambú Yo voy a bailar Ya estando en salón Comienzo a sudar Para el ganarito Y levanta el tambú Siempre sabroso Y conguero Bola 8 El Tortuga Santa María De Juanulco Con voz al cumbia El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Yo voy a bailar Miguel Martínez Para Pro Dice la publicidad de Ruy Para publicidad de Ruy Que venga Festival de Cumbia Que venga Que venga Que venga Que venga El llamado Que venga Que venga Festival de Cumbia Festival de Cumbia 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 Baila Cumbia Con el bien El más sabroso Maestro Para todos los obrineros Desconcrito el espejo Sabor Ya está bailando a Cristian Baila Bacana Bacana Baila Siempre invitados Jamás igualados Toda la estación unida Las nuevos Los competes y la J.C. Siempre con el más sabroso Hoy El amor Que venga Que venga Que venga